Hola, soy Gabriel Suárez Coelho, soy titular del despacho Cuellos y Asociados. ¿Nos puede compartir acerca de su participación desde la obra? Sí, a mí me correspondió participar en la obra El Constitucionalismo Chiapaneco con el tema denominado Servicio Municipal en Chiapas. Este tema aborda, desde mi perspectiva, la creación de los juzgados de paz y conciliación indígena y judiciarias. ¿Qué importancia, qué trascendencia, en su opinión, va a tener este libro para estudiantes, para litigantes, para operadores de justicia? La trascendencia de este capítulo específico del que yo abordo, la creación de los juzgados de paz y conciliación indígena, es porque aborda desde la perspectiva nacional el impacto que tuvo precisamente el movimiento neozapatista y con ello la derivación en los acuerdos de paz, de los acuerdos de San Andrés a Reinsal y con ello la creación, finalmente, de los juzgados de paz y conciliación indígena en Chiapas. ¿Y en cuanto a la obra completa, cómo cree que va a beneficiar a él? Es una obra muy importante porque desde varios aspectos y puntos de vista jurídicos, cada uno de los autores en su especialidad aborda el constitucionalismo y su incidencia en Chiapas, como por ejemplo desde el punto de vista de derechos humanos, en materia fiscal, y en este caso en específico el MIR, que tiene que ver con el Poder Judicial del Estado en materia de justicia indígena. Muchas gracias. Gracias.